No hay nada a funcionar, porque será, jamás no terminará Si el mejor de eso nos lo damos un sol No hay que ser, que si tenemos la certeza Que separados vamos a vivir con la vivienda, señor Esa es la casa de mi serraza Tengo el corazón en carne viva Siento en el alma todas las vidas que me matan De los niños que me las hacen de ser Y no me dejo de besar, porque sabemos que hoy empiezo a nuestra mar Tengo el corazón en carne viva Y en tu vida puedo ser de la vida Ya habrá noches de que en mi vida pueda mirarte para llegar Y no me dejo de besar, porque será, que si tenemos la certeza Que separados vamos a vivir con la vivienda, señor Tengo el corazón en carne viva Y en tu vida puedo ser de la vida Y en tu vida puedo ser de la vida Y en tu vida puedo ser de la vida Tengo el corazón en carne viva Y en tu vida puedo ser de la vida Y en tu vida puedo ser de la vida Y en tu vida puedo ser de la vida